Hemos estado leyendo, repasando al Espíritu Santo y espero que hemos estado meditando en lo que el Señor nos ha prometido que el Espíritu Santo hará en nuestras vidas. Es increíble lo que nos promete hacer en nuestras vidas, hacer lo que nosotros no podemos hacer. Dice el Señor que tenemos ese Espíritu morando en nosotros y que ahora es como es un tesoro en vaso de barro que es nuestro cuerpo para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que vamos a estar atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos y que vamos a llevar en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y como es posible, solo a través del Espíritu Santo. Dice que aún Pablo estaba padeciendo de algo muy doloroso y que era un mensajero de Satanás, que era un aguijón en la carne. Dice que entendió que lo recibió para que no se enalteciera por el hecho de que él había recibido ciertos privilegios como apóstol, de que no cualquier recibe y por esa razón no quería al Señor que se llenara de orgullo, así que se lo mandó para mantenerlo humilde y pues le pidió aún así al Señor tres veces que le quitara ese aguijón, pero que el Señor le dice que su gracia iba a ser suficiente porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Por esa razón y por tanto Pablo de buena gana, no con angustia como acaba de decir en capítulo 4, 2 Corintios, sino que de buena gana se gloriaría en sus debilidades y es cuando iba a reposar sobre él el poder de Cristo, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como hemos leído, dice que el amor de Dios es derramado sobre nosotros a través del Espíritu Santo, que podremos hacer lo imposible a través del Espíritu Santo. Sansón hacía cosas increíbles porque el Espíritu Santo venía sobre él. David pudo animarse en el Señor por el Espíritu Santo que venía sobre él. Cristo pudo ir a la cruz, aunque sabemos que él es Dios en la carne, pero el Padre estaba en comunión cercana con él y el Espíritu Santo ahí estaba. Y los apóstoles podían predicar como nunca habían predicado por el Espíritu de Dios. Grandes cosas suceden cuando el Espíritu de Dios viene en poder en nuestra vida. Y muchas veces podemos comenzar a ver la vida de otros o aún podemos leer de los atributos del Espíritu Santo y podemos comenzar a pedir, Señor, yo quiero eso, yo necesito eso. Pero le quiero hacer una pregunta, ¿por qué deseas lo que deseas? ¿Por qué deseas el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es el propósito? Yo sé que a veces, verdad, quizás una mujer está orando por su marido, Señor, quiero que sea salvo, pero ¿cuáles son sus razones, sus motivos? ¿Por qué es que a veces que llegan a ser salvos esos maridos o ese marido que la mujer se aleja? Porque llega a ser un hombre fiel, llega a ser un hombre que se entrega a la obra al Señor y querer servir y ahora ella no lo disfruta como antes, a pesar de que ella era el que le estaba orando que él fuera a salvo y llegara a ser salvo. ¿Por qué estaba pidiendo entonces por su salvación? ¿Por qué pedimos, o más bien, sí, ¿por qué pedimos que el Señor nos ayude a criar a nuestros hijos en los caminos del Señor? Pero no queremos que vayan a servirle al Señor. ¿Por qué pedimos lo que, ¿por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué pedimos lo que pedimos? ¿Qué es el propósito? Dice la palabra de Dios, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Podemos hablar del Espíritu de Dios, podemos hablar de su gran poder, podemos hablar de sus atributos, podemos hablar de lo que sucede cuando un corazón es quebrantado y contrito y humilde y blando y lo que sucede cuando el Espíritu Santo llega a morar y con poder en ese corazón. Pero no más porque lo pedimos no quiere decir que las dos cosas suceden o existen, coexisten. No más porque lo pedimos no quiere decir que en realidad lo deseamos. ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué deseas la actividad del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es lo que quieres que produzca en tu vida? ¿Estás dispuesto a pedir conforme a como Dios quiere que tú pidas? No solamente pedimos con cierto cuidado teniendo cuidado de que a Dios en realidad no conteste al grado que Él quiere pero al grado que nosotros queremos y dentro de una zona cómoda donde no nos cueste en realidad mucho a nosotros que le cueste a Dios pero no a nosotros ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué pedimos lo que pedimos? ¿En realidad estamos deseando o pidiendo con un corazón limpio? ¿Por qué aceptó el llamado del Señor Pablo? Dejó lo que Él conocía. Digo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí. En lo que ahora vivo en la carne no vivo en la fe del Hijo de Dios en que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó. Estamos dispuestos a entregarnos a lo que Él nos pida. En realidad cuando decimos que queremos que el Espíritu de Dios Espíritu Santo me controle, me gobierne, me guíe estamos dispuestos a decir voy a dejar el control tú entonces toma el control o en realidad cuando comienza a tomar una una vuelta nos agarramos del control y lo enderezamos y lo dejamos otra vez. ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué pedimos lo que pedimos? ¿Deseas experimentar más el Espíritu Santo solo para tu propio beneficio? ¿Por qué lo pedimos? En Hechos 8 14 dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido batizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio Simón este era un hombre que supuestamente había sido convertido un hombre que había tenía acaba de ser salvo entre comillas vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba al Espíritu Santo dijo yo quiero lo que tú tienes pero no en el sentido de verdad que en realidad honesto lo quería para su propio beneficio para manipular o más bien buscar la gloria de él entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios no vas a recibir lo que estás pidiendo porque estás pidiendo mal para gastar en tus deleites y podemos decir wow alguien en realidad pidió eso pero cuántas veces hacemos lo mismo Juan dijo oh Señor tú no más manda que caiga fuego del cielo para que sea consumidos estos y el Señor dijo tú no sabes con qué espíritu estás pidiendo tú no sabes lo que estás pidiendo estás pidiendo mal para tus propios deleites cuántas veces hacemos lo mismo nos acercamos a Dios a su presencia pero para pedir lo que queremos necesitamos para nuestro bien el Espíritu Santo no es algo que se puede comprar o intercambiar de acuerdo a nuestros deseos individuales caprichos o parecidas necesidades no podemos meditar o hablar del Espíritu Santo sin primero escudriñar nuestros motivos cuántas veces nos preguntamos o que tan seguido nos preguntamos por qué quiero la presencia de Dios en mi vida en mi vida qué haría con él responderíamos como Pablo como Pedro se dice verdad que él fue crucificado pero que él no quería ser crucificado igual que el Señor Jesucristo es la tradición verdad de la iglesia así se le dice que decidió mejor ser crucificado con la cabeza para abajo porque no quería ser no se sentía digno de ser crucificado igual que el Señor Jesucristo él dijo yo quiero lo que me pertenece y estoy dispuesto a pagar lo que se me pida por qué pides lo que pides con qué deseo qué es lo que vas a hacer con él cuando lo recibas y qué estás dispuesto a hacer cuando lo recibas Esteban dice un hombre lleno de fe lleno de espíritu uno de los hombres en capítulo 6 del libro de hechos de que fue escogido para ayudar con la administración de ahí de lo que lo que se les iba a dar a las ayudas y él era el primer mártir un ministerio en realidad desconocido no era un ministerio que todos querían ser parte de este ministerio pero era de allí donde Dios sacó el primer mártir y cuando se llamó su nombre él respondió y estaba dispuesto a un ministerio desconocido dijo yo yo seré ese voluntario y lo aceptó y lo recibió y aún dijo perdóname por qué quieres el poder del Espíritu Santo o quizás dice no pastor yo no lo pido ok por qué no entonces por qué no por qué no quieres el poder del Espíritu Santo lo quieres para tu beneficio y tus propósitos quieres experimentar todo lo que Dios tiene para ti en verdad quieres experimentar lo que Dios tiene para ti cuántas veces nos preguntamos por qué quiero lo que quiero por qué pido lo que pido estoy dispuesto a recibir lo que Dios me quiere dar completamente como Él me lo quiere dar porque es cuando en realidad se lleva a cabo la voluntad de Él y no la nuestra y es cuando Él es glorificado y no nosotros y es cuando grandes cosas suceden y muchas veces decimos oh aquí Señor se necesita un milagro yo necesito un milagro en realidad solamente estamos buscando milagro y milagro y milagro cuando Dios decide cuándo es tiempo de milagro y muchas veces nosotros pensamos que es tiempo de milagro cuando Dios dice eso no se requiere milagro ahorita para mí esto es posible tú piensas que es milagro pero no podemos exigirle a Dios ahorita necesitamos un milagro y cuando no lo vemos no podemos decir verdad debería de haber existido ahí un milagro cuando Dios dice no pues respondemos ok porque pedimos lo que pedimos porque deseamos lo que deseamos en la historia de Elías y los profetas de Baal y pues conocemos la historia de que cada uno le clama a su Dios y cada uno verdad primero tiene la oportunidad bueno los profetas de Baal primero 400 de ellos preparan o bueno le claman a su Dios y que responda y ellos están cortando y están haciendo bastantes cosas y no responde Elías se burla de ellos y luego él prepara el sacrificio y hace todo lo necesario para que no sea exitoso y luego le ora y dice que Jehová Dios de Abraham de Isaac de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel firmea de Reyes 18-36 y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja pero ¿por qué sucedió todo eso? ¿por qué estaba dispuesto a Elías a exponerse a la presencia de estos 400 hombres que eran aún más porque otros profetas bueno iba a ser más pero no se presentaron los otros y él estaba dispuesto a ponerse entre los profetas y el pueblo que supuestamente era de Dios y que estaban bueno entre sí y no seguir a Dios pero cuando vio el pueblo dice viéndolo todo el pueblo se postraban dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios no es esa la razón por la cual debemos de orar de que Señor que a través de esto el pueblo mire a Dios que Señor a través de esto usted sea glorificado que a través de esto que los que no te conozcan no te conocen te deseen más que cualquier cosa que estamos pidiendo en cualquier aspecto de nuestra vida que no es la razón por la cual debemos estar buscando a pesar de lo que nos lo que suframos nosotros que otros digan Jehová es el Dios Jehová es el Dios ¿cuántos cuántos dicen eso por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Jehová es el Dios Jehová es el Dios ¿cuántos de nosotros en realidad oramos de esa manera Señor que otros te busquen te miren a ti en mi vida eso es lo que yo quiero ver Señor que que si la mujer está hablando de que mi esposo sea salvo para que otros miren que Jehová es Dios y que se comience a involucrar y que verdad y quizás ya yo voy a estar más ocupada verdad por lo que mi marido quiere hacer pero que digan otros Jehová es el Dios o que oremos por nuestros hijos Señor que que a través de la vida mis hijos digan otros Jehová es el Dios Jehová es el Dios ¿cuántos oramos así? Señor que a través de mi vida que otros digan Jehová es el Dios Jehová es el Dios y que no digan es igual a los demás o cualquier persona ¿cuántos de nosotros oramos de esa manera y nos arrodillamos postramos delante del Señor Señor que otros digan Jehová es el Dios por esta petición por mi vida Señor y si fácilmente decimos que mi vida salga sobrando pero hermanos ¿cuántos de nosotros en realidad lo estamos diciendo con toda sinceridad de que nuestra vida salga sobrando y que el Señor nos use y que nos gaste para su honra y su gloria y que aunque yo quede sangrado aunque yo quede quiere quede ahí verdad nomás un punto si es necesario pero que otros digan Jehová es el Dios Jehová es el Dios ¿cuántos de nosotros en realidad estamos dispuestos a decir Jehová Señor yo quiero que otros miren a ti en mí Señor y que yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo más vive Cristo en mí ¿cuántos de realidad estamos orando Señor? eso es lo que yo quiero ver ¿cuántos estamos orando? así se tiene que hacer y si no no eres Dios y otros no van a ver a Dios en mí porque en realidad Señor no se trata de eso se trata de mí habla de de Elías en Santiago 5 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras no hay no había diferencia entre Él y nosotros cuando leemos de personajes en la Biblia nos quiere recordar al Señor estos hombres eran igual a nosotros ellos se cansaban igual que nosotros ellos tenían preocupaciones igual que nosotros ellos tenían compromisos igual que nosotros ellos tenían una vida ocupada igual que nosotros ellos se desvelaban pero tenían que madrugar y a veces tenían que madrugar y aún desvelarse después ellos no eran nada diferente de nosotros ellos también tenían una carne que luchaban contra su espíritu a decirles no, no ores ahora porque ya ya has hecho mucho y pues Elías un hombre verdad que vemos como un hombre espiritual él también se desanimó y él le dijo a Dios yo soy el último profeta que queda aquí no hay nadie como yo yo soy el último y pobrecito de mí dice el Señor no yo tengo muchos más que todavía no se han arrodillado delante de Baal y que no yo no eres el único no te preocupes así te sientes solamente y pues lo que está sucediendo es que tienes hambre y estás cansado y tienes que comer y tienes que descansar y luego te va a mandar con otra tarea y pues acababa de vencer a 400 profetas pero una mujer lo desanimó y pues era un hombre igual que yo y tú y lo que nos quiere recordar el Señor de que si él podía orar y si Dios lo podía usar de esa manera para que otros dijeran Jehová es el Dios Jehová es el Dios dice no hay nada diferente entre él y tú y tú puedes hacer lo mismo y tú puedes ser alguien que busca en realidad no solamente en palabra no solamente en labios para afuera en la gloria de Dios sino que de todo corazón y ser consumido por Dios para la honra y gloria del Señor y que todavía pueden existir Elías en estos tiempos en estos lugares en el sur de California en Los Ángeles en el valle de San Fernando en la ciudad de Canoga Park que todavía pueden existir Elías que si pueden haber Elías adolescentes jóvenes adultos solteros casados que todavía hay hombres que todavía pueden postrarse y abnegarse ellos mismos y no comer por un día y no comer por todos los días porque es tan importante tener cercanía con Dios y que todavía hay personas que pueden dejar su teléfono un lado por un día tres días y que pueden dejar su computadora su televisión su compañerismo para estar en la presencia de Dios y decir Señor yo quiero que otros digan cuando vean mi vida no para mi gloria no para jactarme pero que otros miren tu gloria tu presencia en mi vida para que otros se acerquen y digan Jehová es el Dios Jehová es el Dios todavía pueden existir Elías y el Señor nos está diciendo era hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses donde están porque no pueden salir y porque no pueden existir Elías es aquí que nos está impidiendo déjenme decirle porque no pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar nuestros deleites esa es la razón estamos consumidos con el yo no con Él no experimentamos Espíritu Santo como debemos porque no hay lugar para Él en nuestra vida estamos llenos del yo y así nunca vamos a alcanzar para qué hablar de este mundo nunca vamos a alcanzar esta comunidad mientras que estamos pidiendo mal ¿por qué deseas lo que deseas porque pides lo que pides tenemos que llegar al lugar donde en realidad examinamos nuestro corazón y escudriñamos nuestra vida y nuestros deseos y concupiscencias y decimos que en realidad me motivo en orar esto que estoy buscando ¿por qué quiero poder con Dios? soy tan diferente a Simón aquí el mago donde lo quiero por razones en realidad de egoístas vanagloriosos como Pablo que cuando lo dejaban en listra tirado casi muerto cualquier otra persona sería razonable a decir no aquí como que Dios me está diciendo haciendo entender que aquí no debo entrar pero que él se levantó cuando pensaban que había estado muerto que estaba muerto se levantó y pronto después regresó porque todavía había trabajo que hacer lo que estaba diciendo eso lo estaba demostrando no lo estaba diciendo era más que decir lo demostró era de que yo tengo algo que Dios me ha pedido y yo quiero que ellos digan Jehová es el Dios en este caso Cristo es Dios Cristo es Dios entonces yo estoy juntamente crucificado con Cristo y no era solamente un versículo de memoria sino que era un lema de su vida y es lo que necesitamos nosotros tener un lema de vida decir yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo ya no vivo yo donde dejamos de pensar verdad de que esto se aplica a alguien no se aplica a mí y que decimos yo necesito morir diario cada día como Pablo lo dijo porque deseas lo que deseas como oramos si es que oramos por nuestros hijos como oramos por ellos como nos escuchan orar por ellos contradecimos las mismas oraciones que presentamos en la presencia de ellos con nuestras decisiones demostramos un motivo o una meta diferente distinta a lo que decimos que tenemos con lo que le prohibimos porque deseamos lo que deseamos porque pedimos lo que pedimos se trata de él y que otros miren a Jehová y que digan la conclusión Jehová es el Dios Jehová es el Dios pero necesitamos Elías y yo sé que fue hombre fue hombre pero mujeres pueden ser usadas igual como él también porque se entregó y dijo no voy a tener mi barco para como Pedro decir verdad voy a ir a pescar de nuevo no a esto me ha llamado el Señor a hacer así que y hermano que le ha llamado el Señor a hacer a usted o me ha llamado Canoga Park seguro no estoy diciendo que todo el mundo se va a ir de misionero pero estoy diciendo estamos haciendo y estamos donde Dios nos quiere y haciendo lo que Dios nos pide no estoy diciendo que verdad nada nomás estoy diciendo estamos en realidad buscando cada día porque muchas veces decimos quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida pero no preguntamos quiero hacer la voluntad de Dios ahora muchas veces estamos tan enfocados en lo que es la voluntad de Dios de mi vida que ignoramos lo que es la voluntad de Dios ahora ahora porque deseas lo que deseas porque pides lo que pides con que motivo con que propósito cual gloria estás buscando la de Dios tuya y cuando Dios dice vamos para acá eso yo no esperaba ahí yo no esperaba que se me pidiera esto si Cristo no me preguntó a Pedro no puedes orar una hora era un precio muy caro yo te sigo hasta la muerte ora conmigo una hora para muchos ni podemos cumplir con eso tampoco leemos de que el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas en el corazón de uno pero muchas veces queremos hacer lo que Juan quería hacer hacer descender fuego del cielo pero no no ver un alma salva creo que hay más elías que Dios quiere desarrollar y producir es cuestión de dejar que él lo haga buscar su rostro sin ningún perjuicio de decir Señor aquí estoy si tengo miedito Señor de que me podrás pedir lo que podrás decir pero Señor aquí estoy ¿qué quieres que yo hago? Señor usted sabe que hay unas cosas que no quiero hacer pero Señor yo quiero que otros digan yo voy a hacer Dios ¿qué quieres de mí? y luego lo hacemos estamos dispuestos a orar así con ese corazón dice que pedís y no recibís porque pedís mal si quieres entender que vamos a recibir no será para gastar en nuestros deleites sino para su gloria que a veces nos va a pedir aún más y nos va a dejar sin nada material pero al menos sabemos que estamos cumpliendo con su voluntad para nuestra vida y tenemos la satisfacción y la paz de que estamos donde debemos estar haciendo lo que debemos estar haciendo y no hay mejor paz que esa dice la paz que sobrepasa todo entendimiento pero cuántos de nosotros tenemos no solamente paz sino la que pasa entendimiento sobrepasa entendimiento dice que sucede eso cuando venimos a él en petición y todo el ruego con acción de gracias le damos a él lo que tenemos cargando sobre nuestros hombros luego la paz que sobrepasa todo entendimiento que ganará no solamente nuestro corazón sino nuestra mente y pensamientos también pero si no existe eso porque no porque quizás estamos pidiendo mal por eso no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo porque estamos pidiendo para gastar nuestros deleites y perdimos otra oportunidad a conocer elías en nuestra época en nuestro hogar en nuestra vida en nuestra experiencia ¿cuándo fue la última vez que meditaste y escudriñaste tus motivos tu corazón preguntarte ¿por qué deseo lo que deseo? ¿por qué pido lo que pido? quizás podemos comenzar a pedir diferente tendríamos otra mentalidad otra mente otro corazón otros ojos dice en Santiago 4 4 o alma adulteras si tú eres mío ¿por qué quieres llegar a lo que estás pidiendo acumular o adquirir lo que estás pidiendo lo quieres adquirir a tu manera está haciendo la comparación a una pareja de que si hay deseo íntimo ¿verdad? y lo va a buscar con una mujer extraña ajena eso es adulterio si buscamos lo que buscamos de Dios y Él no lo está dando quizás porque lo estamos pidiendo mal dice o alma adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios la haces como los que no conocen de Dios así lo estás buscando o lo estás queriendo adquirir cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios dice porque estás comentando adulterio me lo estás pidiendo de mí no se lo estoy dando y lo estás buscando con alguien más de otra manera y ahora te estás comportando como un enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente dice Él nos anhela a nosotros pero nosotros no lo anhelamos a Él y por eso lo buscamos en otras cosas la satisfacción que solamente el Espíritu Santo puede producir y la paz que sobrepasa todo entendimiento que Él puede dar lo buscamos en otras cosas y nos frustramos porque no lo dan igual como el amor entre comillas mundano que cuando se busca en los brazos de una mujer ajena quizá al momento parece algo bueno a largo plazo dice la palabra Dios que la lleva a Seol o es camino a Seol el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero Él da mayor gracia Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios cambia tu manera de pedir no sigas insistiendo que así se tiene que pedir y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistida al diablo porque ese diablo es bueno para platicar pero someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros y puedes recibir lo que Dios te quiere dar porque estás pidiendo como Dios quiere que pidas ahí está el problema que no examinamos por qué pedimos lo que pedimos cómo pedimos y no recibimos así que lo buscamos buscamos la respuesta a fuerzas así se tienen que responder entonces ¿por qué deseas lo que deseas por qué pides lo que pides? se ha preguntado eso ¿por qué? ¿cuáles motivos tenemos a pedir lo que pedimos y cómo lo pedimos? hay un Elías que quiere manifestarse si solamente aprendemos a pedir correctamente vamos a orar a pedir a pedir ¿por qué? no